Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo elegir la máscara que nos siente bien a la cara y a su vez cómo colocárnosla. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos la máscara sin la tira en la cara. Inspiramos y que se nos quede bien pegadita. Como vemos, nos hace ventosa. Eso significa que esta máscara nos queda bien a la cara, no nos va a entrar agua. La segunda posición sería la colocación de la tira. Colocamos la máscara y colocamos la tira en la parte superior de la cabeza, de la mitad para arriba, pero tampoco muy para arriba porque si no se nos caería, ni muy para abajo porque si no, no haría bien ventosa y no nos ajustaría bien a la cara. Y ahora vamos a verlo. Aquí quedaría bien colocada la tira superior de la máscara y la máscara ajustada bien a la cara. Como hemos visto, la tira de atrás va a quedar abierta en nuestra cabeza para que no se nos enrosque el pelo en ella. Como es una tira de silicona, siempre se enrosca el pelo para que no nos tire, no nos moleste. ¿Qué solución hay? Las tiras de neopreno. Esta tira se va a colocar quitando esta parte de aquí, se mete por dentro la tira y se queda en esta parte de aquí de la máscara. Así se nos va a sujetar mejor la máscara a la cabeza y vamos a evitar que se nos enrede el pelo. Como primer uso, te has comprado la máscara y para tratar estos cristales, que siempre tienen algo, restos de silicona, de la fabricación de la máscara, lo que vamos a hacer es echarle una bolsita de gel, dejarlo actuar por dentro, reservarlo bien y dejarlo actuar unos dos o tres minutos y luego lo aclararemos muy bien con agua. Lo que vamos a hacer es quitarle ese resto de silicona y vamos a evitar que la máscara se nos empañe. Una vez hemos tratado la máscara de nueva, antes de meternos al agua, podemos utilizar el método tradicional de la saliva, con la máscara seca por supuesto o cualquier spray antiempañante que tengamos y luego ya una vez echado el spray o la saliva se aclarará muy bien el agua, la máscara en el agua y ya a bucear. Bueno, esperamos que estos consejos de cómo elegir vuestra máscara y cómo colocárnosla os hayan servido de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo.